Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte, que no aguanto más Ya no aguanto bien, no te puedo decir que ese bello tuyo Me mataron mucho, sin poder hablar Esta la hice pa' ver No la escuché, quiero estar ahí para ver No sé qué decir, que soy yo de usted Todo es por usted Cuando yo me siento tuya, yo sé que tú te sientes mía Cuando yo me siento tuya, yo era una porquería Cuando yo me siento tuya, yo sé que tú te sientes mía Cuando yo me siento tuya, yo era una porquería Y te trato en amor, y aquí te trato en amor En amor Cuando yo me acuerdo te preguntaré Tienes que te da calor Soy uno de los fantasíos Y nadie te hace como yo Y te voy a mirar en la tristeza Y te voy a mirar en la tristeza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!